Buenos días hermanos televidentes del canal 12 Nuevamente estamos con ustedes, con su programa Familia Imagen de Dios que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por este canal y que les adelantamos que en las próximas semanas vamos a tener unos cambios en el programa mismo que conservamos la misma hora y por supuesto los mismos contenidos Esto con el objetivo de que nos animemos en esta era de la revolución tecnológica y penetrar el Evangelio en todas las familias católicas que necesitan de mucha orientación, estabilidad y paz Estamos en el contexto de agosto y a nuestras mentes se nos viene la religiosidad popular de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán que como hemos oído, pues hay de todos sabemos que esto ha sido católico en sus orígenes pero que lamentablemente otros, probablemente tal vez porque no asisten mucho a la iglesia o por carecer de información de Santo Domingo pues se han ocupado en convertirlo casi como un carnaval pero eso no significa que los católicos no debemos de ir, todo lo contrario es cuando más se necesita nuestra presencia para purificar todo aquello que nada tiene que ver con la devoción a Santo Domingo de Guzmán y muy cerca también la gritería chiquita el 14 de agosto celebrando el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen y lo mejor es el rosario en familia o personal también hemos invitado para este programa a Marvin y Jazmín ellos son de la parroquia de Villa Venezuela parroquia Madre de Dios pero también ellos están en la capilla de Nuestra Señora de Coromoto donde para gloria de Dios tenemos nuestra comunidad familia de Nazaret que va creciendo con ayuda del Espíritu Santo ellos nos van a hablar sobre la importancia del rosario en familia que lo hacemos pero justamente el fundador del rosario es Santo Domingo de Guzmán por eso decimos en estrofa la cruz con el rosario tus dos amores son que infunden nuestras almas tu devoción entonces es apropiado referirnos agradecemos a esta práctica piadosa que une en la fe a nuestros hermanos en las comunidades y que en tiempos difíciles siempre se recomienda el rezo del Santo Rosario gracias Marvin, gracias Jazmín por este tiempo que nos dan saludos de aquí a su comunidad nuestras señores de Coromoto y particularmente a familias de Nazaret me imagino que ustedes también acostumbren el rosario lo rezan que nos pueden ustedes comentar sobre el tema que hoy vamos a abordar siempre hay que decir un sí así como María dijo sí, verdad a nuestro Dios la importancia del rosario en familia es para fortalecer nuestra fe y es una oración bien poderosa porque ha ganado muchas batallas en el tiempo de antes en la batalla de Lepanto y otras más luchas con los cristianos ha sido como una segunda o no como una segunda sino como una primera arma para el cristiano que es el Santo Rosario un católico siempre debe de cargar con su rosario es como si fuera su fusil porque esta lucha que no es de carne sino que es espiritual viene a fortalecer a la familia principalmente para salir adelante en esta lucha en este en este vaivén de esta nueva era con tantas dificultades es impresionante que aunque sea una oración bien sencilla que a nuestra madre tiene tiene bastante poder sobre todo Dios te salve María el saludo del ángel a la virgen es impresionante y es muy conmovedora para nosotros los cristianos sabiendo que nuestra madre siempre va a estar con nosotros cuando nos auxilia en nuestras debilidades y en nuestros problemas ella siempre está amparándonos y es la mediadora para llegar a Jesús tu barbe que nos dices de tu experiencia como familia me imagino que ustedes dos también reúnen a los hijos ¿cuál es la importancia en familia rezando el rosario? sí es importantísimo porque el rosario como decía un sacerdote irlandés Patrick Payton que rezar el rosario en familia la permanece unida a la familia rezar el rosario en familia es importantísimo porque nos llena de valores valores cristianos nos hace personas más útiles nos hace más serviciales nos hace más comunicativos nos hace más este como le dije ese más amorosos con los hijos con la esposa porque la iglesia la casa en el hogar es la segunda iglesia doméstica y nosotros damos ejemplo de eso con los quehaceres del hogar y se los presentamos a nuestros hijos en el momento del rosario nosotros nos vamos introduciendo a esos hermosos misterios que nos ha entregado nuestra madre esos 150 que ahora se hicieron 200 rezos ¿verdad? que antes eran 150 que se los daban en los luminosos sí nos estaban los dos luminosos hasta que nuestro padre nuestro papa Juan Pablo II elaboró los últimos cinco misterios luminosos ¿verdad? que es la vida de nuestro Señor Jesucristo y los otros que tenemos misterios gloriosos dolorosos ¿verdad? que hablan también de la pasión y vida de nuestro Señor que son importantes que nuestros hijos lo aprendan porque es un compendio del Nuevo Testamento donde habla específicamente de la vida de nuestro Señor porque en una casa en un hogar donde no tengamos a Jesús en nuestro centro como principal rey de nuestra vida entonces nos venimos abajo y principalmente nuestra madre nos lleva a Jesús por medio de ella misma en el Rosario esas letanías tan importantes esa que nos entregó también el Papa que nosotros como las decimos ¿verdad? le pedimos a ella como la estrella de la mañana que es importante para nosotros en el día a día cuando nos despertamos y le decimos al Señor la plegaria de buenos días que nos ha dado un hermoso día un nuevo amanecer y en ese Rosario que nosotros rezamos nos llena también de humildad le enseñamos a nuestros hijos a ser más caritativos porque dice en las tres rezos del Rosario al final del Rosario tenemos los tres Ave María que tenemos la fe esperanza y caridad entonces le enseñamos a ellos que con la fe también tenemos que tener también la caridad que nosotros vamos a ser juzgados por esa caridad que es el amor el amor es ayudar y servir no solo nuestra familia ¿verdad? sino aquel que lo necesite en el hogar y fuera del hogar me estás haciendo acordar sobre la importancia familiar cierto día platicando con un esposo me confiaba que a medianoche sintió una pesadilla satánica incluso era una cosa horrible lo que sentía en su alma y en su cuerpo y lo que le quedó fue arrodillarse y rezar el Rosario para espantar a los demonios que en ese momento lo estaban acechando y superó la crisis pero él lo recuerda como uno de sus momentos místicos de su vida matrimonial y pintaba a la familia porque sentía fuerzas sobrenaturales que venían sobre su mente sobre su corazón sus sentimientos y todo esto es también algo importante que es los misterios que ahora pues son los misterios gozosos dolorosos gloriosos y luminosos sintetizan la vida de Jesús todas desde el principio hasta el final es una gran obra una gran herencia que nos dejó San Juan Pablo II con estos misterios luminosos que se rezan los jueves justamente y el hecho de que otra de a mí se me viene el caso yo he ido a comunidades y los que nos están viendo aquí lejísima donde ni siquiera hay iglesia o hay una capilla y el sacerdote pues no tiene sacerdote sino que llega una vez al año esporádicamente entonces cuando alguien muere o algún novenario siempre hay alguien en ese pueblo que conoce el rosario que lo reza y entonces no solamente está llenando un vacío ahí sino que está evangelizando y está conservando la fe o sea es mucho más profundo los objetivos que se logran cuando rezamos el rosario en esas circunstancias ¿no? porque al no haber misa porque no hay sacerdote por lo que estamos diciendo pues la gente se une alrededor de esa persona de esa familia que reza el rosario y así vamos manteniendonos firmes en nuestra fe a través del rosario pues tenemos muchos que hablar ciertamente sobre esto y luego me imagino que también en la segunda parte de este programa tú nos dirás la importancia de reunir a los hijos para que recen el rosario que lo hacen miles de familias católicas miles de familias católicas porque los niños te dicen yo rezo el rosario con mi papá mi mamá que eres lo mejor la mejor herencia que podemos dejar a las futuras generaciones yo quisiera pues que hoy a la luz de estos acontecimientos que estamos hablando de la fiesta de santo domingo de guzmán fundador de rosario y luego la gritería chiquita vamos a ahondar de esta religiosidad y de esta fe en todo nuestro país no se retiren sigan con nosotros con su programa familia imagen de dios estamos de regreso con ustedes con su programa familia imagen de dios estamos hablando sobre la importancia de rosario en familia siempre será necesario pero no hay duda que muchos sentimos su urgencia por los tiempos que vivimos y antes de dar la palabra a Marvin y a Jazmín queremos felicitar a los hermanos de la comunidad de San Miguel Arcángel de Amasaya que el domingo pasado tuvieron su retiro espiritual de familia de Nazaret y en los próximos días también hoy le toca a la parroquia de la Asunción allá en Amasaya también para que todos unamos nuestras oraciones para que el Espíritu Santo derrame bendiciones sobre estas actividades de la familia tan importante para el mundo de hoy y en las próximas semanas con el favor de dios tendremos otras actividades en familia de Nazaret para que juntos sigamos siendo luz en las tinieblas y al pasarle la palabra a Marvin y a Jazmín que nos van a recomendar la importancia de Rosario en familia también tiene un aviso que dar si padre tenemos actividad en nuestra capillita de Coromoto para el 28 de agosto vamos a realizar un día con María va a ser como un mini retiro y van a ver charlas para conocer lo que es la historia de nuestra Virgen nuestra Virgen María en el país de Venezuela en la ciudad de Coromoto muy bien venidos todos también el 13 de agosto que es la clasura de la visita de María a Nicaragua también estamos invitados para la catedral agradeciéndole porque es el paso de Dios en nuestra nación la visita de María Santísima que nos pueden decir ustedes de esa importancia de rezar el Rosario en familia cuáles son los frutos que ustedes experimentan y que pueden suceder bueno uno de los principales padre es que aleja el pecado cada vez que rezamos el Rosario todos los días o dos veces al día porque soy uno de los primeros yo me levanto temprano en la mañana y antes de de irme a bañar digamos le doy gracias al Señor y rezo el Rosario y pido por mi familia pido por la seguridad de la casa pido por por mis hijos porque tengo tres hijas grandes también dos que están trabajando una que ya tengo hace poco que está comenzando a trabajar agradeciéndole al Señor su benevolencia verdad también nos ayuda a ser mejores padres todos los días rezando el Rosario nos hace más pasivos no nos hace violentos no nos elimina en nosotros el mal vocabulario yo soy uno de una persona como testimonio que hablaba mal tenía un mal comportamiento y a raíz de que yo rezo el Rosario yo soy uno de los que evito niño no hable malas palabras hay que evitar las malas palabras recemos vamos a orar vamos a pedir que la Virgencita que se apiague de nosotros y que nos cambie nuestro modo de pensar nuestras actitudes que seamos diferentes verdad todos los días ese Rosario nos une como familia nos encierra en ese círculo amoroso porque nos llena de amor verdad y el amor es uno de los más grandes de todo que el Señor nos ha entregado y en el Rosario nosotros pensamos también verdad y como Marita nos ha entregado la humildad en nuestro hogar nosotros no somos personas ostentosas somos personas humildes entonces con la humildad ella nos ha visto de que lo que venga eso es bien recibido para nosotros y el trabajo que tengamos ella nos lo entrega cuando necesitamos el trabajo que eso es lo importante no andamos nosotros afanados en el mundo digamos buscando desesperados por la plata no nosotros en el momento oportuno el Señor nos entrega el trabajito hacemos el trabajito y a no le falta el pan de cada día gracias al Señor nos ha dado el pan diario de cada día que bueno Jazmín que tú como mamá como esposa que recomiendas también a las mamás para que ellas sean pastores de sus hijos y recen el Rosario es importante porque también los niños van aprendiendo lo que ellos miran de las personas adultas ellos también van aprendiendo poco a poco todas estas oraciones que son muy bonitas también y les sirven a ellos también para pedir para aprender a pedirle al Señor porque hay algunos niños de que no saben ni que pedirle a Dios y yo doy clases de catecismo y entonces vamos enseñándole también a los niños que tienen que aprender el Rosario para darle gracias a Dios para pedir para platicar con Dios también porque en cada misterio se vive la vida de Jesucristo y los niños repiten con facilidad y es cuando se debe aprovechar esos años justos desde que comienzan a balbucear esas oraciones un día las van a expresar perfectamente pero desde pequeño introducir esta devoción piadosa que ha sido por siglos en iglesia convierte a nuestros hogares en familias santas en familias donde se respira Cristo porque donde no existe esto es triste llegar a un hogar donde solamente se oyen gritos ofensas y uno dice pero por qué la respuesta la tenemos tan fácil porque ahí no se reza en ese hogar que bueno es ver que el varón como cabeza del hogar sea el que tome el Rosario junto con su esposa o que sea soltero quien sea pero que lleve a otro a rezar el Rosario nos surge regresar a esos momentos a esas tradiciones a esa fe que hemos recibido de nuestros antepasados y que ahora es la salvación del mundo como decía Jazmín aquí bueno se han ganado con el Rosario grandes batallas y viene la batalla de Lepanto justamente donde la iglesia me invitó a todos a rezar a rezar el Rosario yo les invito a ustedes pues a partir de ahora hacer ese esfuerzo algunas veces pueden decir que es muy aburrido no cuando decimos eso es que ahí el espíritu maligno no quiere que nosotros recemos no se deben llevar por eso de manera que a partir de ahora los que no lo han hecho hacerlo y los que lo han hecho seguirlo haciendo que así tendremos esas familias nuevas donde se respira a Dios eso es lo que necesitamos de nuestras familias católicas nicaragüenses nos vemos Dios mediante el próximo domingo en su programa familia imagen de Dios que Dios nos bendiga a todos y gracias a Marvin y a Jazmín por acompañarnos en este programa que los niños aprendan el don de la vida de Dios no 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 Gracias por ver el video.